Nos encontramos con la directora interina de la Escuela 109 de Paraje Entre Ríos, María Elisa Vázquez. Esta visita, y le agradecemos que nos atienda gentilmente, tiene que ver con una denuncia que habrían realizado al menos un padre en esta dirección sobre un abuso deshonesto. ¿Esto es así? Efectivamente, el 17 de este mes se hace una denuncia. Y nosotros la canalizamos vía nuestras autoridades ministeriales, quienes tomaron urgentes medidas preventivas, que fueron informadas a los que se preocuparon por esta situación en la escuela. Y desde este momento estamos trabajando intensamente en pos de que se esclarezca, y en pos de realmente llegar a dar una respuesta e informar pertinentemente sobre el hecho. ¿Se realizó una reunión con los padres para, de alguna manera, tener una información, como usted decía, certera de lo ocurrido e informar con propiedad a los propios padres de los alumnos? Sí, sí. Nosotros hemos tenido reuniones con los padres y vamos a seguir teniendo. Nosotros les informamos mediante notitas cuando vamos a hacer las reuniones a los padres de la comunidad. Y sí, la idea es informar lo que la escuela va actuando para que los padres tengan esa tranquilidad de que la escuela está trabajando, está tratando de tocar todas las puertas que sean necesarias para que esto se esclarezca, porque es importante no dejar pensar que uno quiere tapar las cosas, ¿no? Porque es nada más lejos de nuestra intención. Nosotros queremos hacer todo lo posible para preservar el resguardo de los niños en el marco del respeto que hay que tener por las causas que se abren y por todo lo que genera esto, ¿no? Bien, en relación a la reunión que tuvieron con los padres, ¿cuál fue el balance de esa reunión? ¿Quedaron satisfechos a la espera de la intervención del establecimiento? ¿Cuál fue el resultado de esa reunión? Las respuestas son distintas porque este tema nos moviliza mucho. Entonces, yo siento que un grupo muy grande de padres está dispuesto a tener un diálogo abierto, honesto, sincero y un diálogo desinteresado en relación a intereses de otro tipo. Yo pienso esto. Espero que así sea porque uno ha trabajado mucho para que siempre sepan que pueden venir a hablar cuando algo les preocupa. Y he trabajado mucho para demostrar que coherencia entre lo que decimos y hacemos, ¿no? ¿Desde la superioridad educativa del establecimiento, qué pasó con el docente? ¿Está licenciado por el momento? Nosotros pedimos que tomen medidas. Usted tendría que preguntarle a la superioridad en el marco de qué encuadre reglamentario está el docente. ¿Pero está dando clase o no? No, no, él está separado. Por eso le preguntaba si está suspendido o separado. Sí, sí. En la reunión realizada el viernes, ¿distintos padres refirieron a alguna situación similar a la que se denunció? Los padres tienen informaciones que siempre se han hablado en reuniones. Nunca se ha dejado de tratar la preocupación de los padres en relación al accionar de los docentes en general. Así que ellos saben que la escuela siempre estuvo trabajando para poder dar respuesta a las inquietudes de los papás. O sea que concretamente más padres volcaron esta inquietud. Sí, sí. ¿Con el mismo docente o con otros docentes? En general, cuando hay alguna duda, vienen a hablar en general, ¿no? En relación a la reunión de ese día, si a referencia al docente. Este docente en cuestión del cual reservamos la identidad hasta que la justicia resuelva. Tiene que reservarse, sí. Para no interprecer la justicia. Correcto. ¿De este docente habría estado ejerciendo en la localidad del Bolsón años atrás? ¿Usted me había dicho antes de la nota que iba a hacer? Una consulta que le íbamos a hacer. Sí. No, me había dicho que no me iba a preguntar esto. Sí, sí. Sobre él, si había ejercido en otra localidad. Yo tengo, yo le vuelvo a repetir lo mismo que le dije antes. Sé que él se ejerció en otra escuela, pero en este momento yo no estaba en la dirección y todos los conceptos que él tenía se los presentó la directora anterior. Muy bien, directora interina. Muchas gracias, muy amable.